Gracias. Antes de empezar a compartir, la verdad que estoy como muy conmovido en mi espíritu en todo este tiempo de adoración. Siento muy fuerte la presencia de Dios en este lugar y en mí, cuando estaba ahí adorando, era como una impartición directa del cielo. Y sentía que Dios me quería decir algo, algo muy específico, muy contundente, muy certero. Y entonces escuché esto en mi espíritu, que mientras en las calles de esta nación hoy se está decidiendo el futuro político quizás de este pueblo, en esta casa de intimidad se está definiendo el futuro espiritual de esta nación. Pablo dijo que somos embajadores del cielo en la tierra. ¿Saben lo que es una casa de gobierno? Un pequeño lugar, un pequeño edificio, donde lo que se decide en ese lugar determina todo lo que pasa en una nación. Quiero profetizar sobre esta casa, que es una casa de gobierno. Que lo que se decide y se declara en este pequeño lugar, determina lo que pasa en la nación. Y alguien puede decir, ¿será que puede cambiar algo porque un grupo de personas se junten en este lugar y clamen y adoren? Bueno, quiero decirte que así dijo Jesús, el Padre que ve y está, ve y está en lo secreto, te recompensará en lo público. Cada palabra que estás declarando, y ahora cuando orábamos por Chile, las palabras son espíritu y son vida. Un gobernante no va a decidir el futuro de esta nación. Los hijos y las hijas de Dios en esta nación tienen una gran responsabilidad. Romanos 8.21 dice que la tierra, la creación, será liberada de la corrupción. Esa es una gran esperanza para mí, que soy argentino y nuestra nación está pasando un tiempo muy, muy difícil. Y no solo nuestra nación, en estos meses ir a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y a toda Latinoamérica y vemos que la tierra está llena de corrupción. Acabamos de regresar de Israel y me dolió mucho en mi corazón escuchar que en Israel, la nación elegida por Dios, acaba de aprobar el matrimonio gay, el matrimonio igualitario en Israel. La creación está corrompida, pero miren lo que dice Romanos 8.21. La creación será liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Estás escuchando esto? La creación, yo no sé lo que dice el mundo, no sé lo que dice la religión, no sé lo que dicen los políticos, yo sé lo que dice la palabra del Dios vivo. Los cielos y la tierra pasarán, pero los que hacen la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios dice que la creación va a ser liberada de la corrupción a la gloriosa libertad, no de los evangélicos, no de los religiosos, no de los que llevan años en la iglesia, de los hijos y de las hijas, de los hijos y de las hijas. Y esta es una casa de libertad, donde hay hijos e hijas de Dios. Y tu libertad es la libertad de esta nación. Por eso el enemigo está tan ocupado y esforzado en atarte, en esclavizarte, en atacarte, porque él sabe que tu vida es profética. En vos serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto de Abraham y el pacto que nosotros somos parte. Pero quiero decirte esto, sos hijo. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Saben cuál es mi mayor sueño en esta mañana? Mi mayor sueño no es tener una gran predicación, una gran ministración y que a vos se te vuelen los pelos y digas, ¡ay, qué tremendo ministro! Mi corazón se desgarra en esta mañana solo para que veas los cielos abrirse, el espíritu descender sobre tu vida y escuchar la voz del Padre diciéndote, ¡sos mi hijo amado! Confío en vos. Confío en vos. Esta fue otra de las palabras que escuché hace un momento. Yo confío en esta casa. Dios me decía, Mariano, yo confío en ellos. Vine seis veces a Chile en el último año y medio. Quiero decirles que estoy sorprendido con ustedes. No sé quién es el culpable de todo esto, pero en este lugar hay corazones que están produciendo la confianza del cielo en la tierra. Hay corazones que están atrayendo. Dios confía en ustedes. Y siento que lo que Él está derramando, ya empezó, pero lo que está a punto de soltar en ustedes es más de lo que tu mente imaginó, que tus ojos vieron. Es más de lo que podés pedir, pensar o imaginar. Y lo digo con mucho temor, Roger, Teach y el equipo pastoral. Señor, siento que ustedes son gente de visión, admiro eso. Pero lo que Dios va a derramar a través de ustedes para esta nación, como una puerta del cielo para esta nación, literalmente son una puerta del cielo para esta nación. Y es más, es mucho más de lo que han visto. Y sé que han visto mucho, pero es más. Dios confía en ustedes. Pero es necesario tener corazones de hijos. 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 Más que todo, la tierra va a ser liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos. Romanos 8, 19. La creación gime por ver la manifestación de los hijos. Chile gime por ver hijos que, como Jesús diga, el que vea un hijo, vea al Padre. No quieren gente que tengan leyes. No quieren gente que tengan filosofías. Los judíos guardan 613 mandamientos de memoria. Un niño de 13 años conoce 613 mandamientos de memoria. Pero cuando los ves, no podés ver al Padre. Necesitamos gente que revele al Padre. Hijos. Yo no sé cuál es tu mayor sueño en esta mañana. Una cosa es escuchar que alguien te diga que Dios te ama. Otra cosa es que se abran los cielos sobre tu vida. Y que sientas la voz del Padre diciendo cuánto te ama. Lo importante que sos para Él. Y eso te va a liberar. Yo creo que una persona no es verdaderamente libre hasta que no escucha la voz del Padre diciéndote sos mi hijo. Esto no te lo pueden dar años de religión. Esto solo te lo puede dar el Padre. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Siento profundamente que Dios confía en este pueblo. Dios confía en ti. Y esta noche vamos a dar un paso, esta mañana vamos a dar un paso hacia lo que Dios quiere liberar en este lugar. Pero decirle en tu lugar, Padre, mi mayor sueño, más que todo proyecto ministerial, más que toda bendición económica, más que cualquier otro pedido. Mi mayor sueño en esta mañana es ver el cielo abierto. Sentir tu espíritu cayendo sobre mi vida. Y poder escuchar tu voz en mi interior diciendo sos mi hijo amado y me das placer. Ese es nuestro sueño, Jesús, oír tu voz. Jesús. Tu voz de libertad. Tú estás aquí, Jesús. Soy tu hijo. Abba, Padre. Tú eres suficiente para. Mi camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Mi camino de tu mano, confío en ti. Soy tu hijo, abba, Padre. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. Mi camino de tu mano, confío en ti. Mi camino de tu mano, confío en ti. Soy tu hijo, abba, Padre. Soy tu hijo, abba, Padre. Soy tu hijo, abba, Padre. Y mi fin, soy tu hijo, abba, Padre. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres mi principio y mi fin. Esto es lo que va a cambiar, Chile. Revolución de hijos, revolución de hijos, revolución de hijos. Padre, quita toda orfandad en esta mañana. Devanta tus manos conmigo al cielo. Que se vea en este lugar una casa de hijos que determinan el destino de la nación. Porque Él confía en los hijos. Tú eres mi principio y mi fin. Toda orfandad se va de tu corazón. Declaralo, soy tu hijo. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. Que los cielos escuchen que en Chile hay hijos. En camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio. Levanta tu voz, levanta tu voz. Toda orfandad se va de este lugar ahora. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Yo en ti. Yo en ti. Tú eres mi principio. ¡Hijos! Que establecen el gobierno del Padre en la tierra. Soy tu hijo, abba, Padre. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. El camino de tu mano, confío en ti. El camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Lo que eres, declaralo. Soy tu hijo, soy tu hijo, abba, Padre. Que venga tu reino. Que tu voluntad sea hecha. Siete para mí, camino de tu mano, confío en ti. El futuro de esta nación no se va a decidir con votos. El futuro de esta nación se define con la adoración de los hijos y de las hijas del Dios vivo. ¿Dónde están los hijos en este lugar? Declarar. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. El camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. La creación será libertada. A la gloriosa libertad de los hijos. Soy tu hijo, abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. El camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Levanta tus manos al cielo. Se abren los cielos sobre ti ahora. Ahora. Mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño, mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño, mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño, mi mayor sueño, mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño, mi mayor sueño, mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Este es mi hijo, amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Soy tu hijo, amado, que me da tanto placer. Soy tu hijo, amado, amado, que me da tanto placer. Tu eres suficiente para mí, amado, que me da tanto placer. Tú eres mi principio y mi fin Soy tu Hijo Abba Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Soy tu Hijo Abba Padre Tú eres suficiente Para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Mi mayor sueño es ver el cielo abierto Y tu voz diciéndome Este es mi Hijo amado que me da tanto placer Mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome Este es mi Hijo amado que me da tanto placer Porque esta nación ya vio profetas Porque esta nación ya vio apóstoles Porque esta nación ya vio pastores, maestros y evangelistas Pero aún no ha visto hijos Que portan el ADN del Padre Hijos que en todo lugar producen que los cielos se abran En los metros En los metros En las calles En los paseos comerciales En las empresas Hoy soñamos con lo que tú sueñas Abba Desata Desata una revolución de hijos en esta nación Desata aquellos que pueden clamar Abba Porque solo los hijos pueden clamar Abba Los ángeles no pueden decir Abba Los seres vivientes no pueden decir Abba Pero los hijos Pero los hijos Porque tu autoridad no era por ser profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor Tu autoridad era por ser hijo Todo lo que veías hacer al Padre eso hacías Todo lo que escuchabas decir al Padre eso decías Levanta una generación de hijos Que tienen sus ojos fijos en el Padre Que escuchan la voz del Padre Levanta tus manos al cielo un momento Declara una autoridad sobre tu vida Porque el Padre confía en los hijos para esta nación Porque el Padre confía en los hijos ¿Dónde están los hijos? Abba 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 Quita toda orfandad Quita toda orfandad Quita toda orfandad El corazón Por último con tus manos en alto Decir lo que solo los hijos pueden decir Abba Abba Yo pertenezco a ti Pertenezco a ti Pertenezco a ti Abba Abba Pertenezco a ti Abba Pertenezco a ti Porque en ti dice el Señor Mi amado Padre Yo levanto una revolución de hijos en esta nación Abba No va a haber fronteras No va a haber límites Pertenezco a ti Yo te doy la autoridad y la unción de Padre Para reclutar y enviar una generación de hijos, de hijos, de hijos Este es tu ADN Serán Los hijos serán Como flechas en tu aljaba Porque yo confío en ti dice el Señor Yo confío en ti Y los enviarás al norte, al sur, al este, al oeste Aún veo en tu vientre hijos, hijos para el norte de América Hijos para Europa Están en tu vientre, en tu espíritu Pero en esta mañana se va toda orfandad de tu corazón Toda cualquier falta de valor, cualquier falta de seguridad Cualquier falta de protección Toda soledad Todo cansancio Se va ahora en el nombre de Jesús Porque eres hijo Y porque eres mío Para muchos serás pastor Para otros serás maestro y un gran ministro Pero para mí eres hijo Toma tu asiento si puedes un momento Respira profundo su presencia Tremenda Tremenda presencia de Dios en este lugar Yo no sé quién es el culpable Yo no sé quién tiene un corazón contrito y humillado acá Pero alguien está haciendo que El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén en este lugar ¿Quién es esa persona? A ver, ¿quién tiene un corazón apasionado por él? Déjame ver, déjame ver Un corazón que él no puede resistir Ese corazón va a hacer que él se manifieste en todo lugar donde estés No va a haber ambiente hostil No hay cielo que no se pueda rasgar Cuando Jesús está en el Jordán Y el Padre dice la palabra que se abrieron los cielos La palabra para abrir los cielos Es la misma palabra de rasgar Que se usa Cuando Jesús en la cruz dice Consumado es Y el velo se rasga de arriba hacia abajo Porque no hay velo Demasiado Firme o duro Que pueda resistir a un hijo de Dios Y ese velo representaba la religión Ese velo representa Lo que la palabra dice Que muchos Han sido cegados En los ojos de su entendimiento Han sido velados Y no pueden ver A Dios Pero un hijo produce que el velo se rasgue De cualquier persona, de cualquier lugar Y hay muchos de ustedes Que Dios los ha puesto en lugares claves En empresas En universidades En colegios Y algunos sienten que el velo es demasiado Demasiado espeso Demasiado duro para rasgarse Pero solo los hijos Pero solo los hijos Producen que los velos se rasguen La autoridad de los hijos Juan 4 23 Versículo muy conocido Juan 4 Juan 4 Donde los adoradores Donde los adoradores adorarán al Padre ¿Saben qué? Los judíos No tienen problema Con la grandeza de Dios No tienen problema Con creer que Dios es poderoso No tienen problemas Con creer que Dios puede abrir un mar No tienen problemas Con creer que Dios puede crear la tierra Pero crucifican la idea De un Dios Que es Padre Y los judíos En un año Estuve ya dos veces En esa tierra Adoran horas Y horas Y dicen Jehová es grande Jehová es poderoso Jehová Es soberano Pero no pueden decir Abba Y Jesús dice La hora viene Y ahora es Donde los adoradores Adorarán al Padre Es el tiempo de los hijos Y en estos minutos quiero hablarte Sobre el peor enemigo De lo que Dios quiere soltar En este lugar Puedo ver a Dios Como virtiendo una copa Como una vasija de aceite Sobre esta tierra Sobre ustedes Dios confía en ustedes No es Roby No es Roger No es Mariano Es Dios Que está sacudiendo Las aguas de este lugar Es Dios Que está despertando Porque Dios Cuenta en ustedes Para lo que va a ser En esta nación Hoy son mil Muy poco tiempo Serán diez veces más Pero no van a estar No van a estar En los números Viene un crecimiento Muy grande Van a estar en el propósito Van a estar en el propósito Porque Dios prefiere Trescientos alineados Que treinta y dos mil Haciendo ahí Un montón Y les digo esto Porque viene mucha gente Viene un tiempo Un tiempo de mucho crecimiento Numérico Pero nunca pierdan el enfoque Dios prefiere trescientos Un profeta verdadero A Dios le alcanza Para destruir cuatrocientos falsos Dios hace menos con más Más con menos Perdón Dios hace más con menos Pero los hijos Y el mayor enemigo Te quiero hablar en estos minutos Es la orfandad ¿Saben lo que es la orfandad? ¿Saben lo que es la orfandad? Cuando uno busca en la RAE Real Academia Española Orfandad No dice No habla de no tener padres Me llamó la atención eso Cuando uno ve orfandad Dice persona carente de amparo De protección y de valor Persona carente de amparo De protección y de valor Y creo que el mayor enemigo Y lo siento fuerte en mi espíritu Que va a operar Para trabar lo que Dios quiere soltar Sobre ustedes Es la orfandad Porque cuando no tenemos valor En quienes somos Buscamos valor en lo que hacemos Y lo que hacemos no nos da valor No nos puede dar valor En la Biblia tenemos un montón de casos De personas Que hacían grandes milagros para Dios Pero al rato los veías debajo De un árbol deprimidos Queriendo morirse Porque el valor no está en lo que haces El valor está en quien sos Y ahí está Dios Despertando el ministerio de Jesús ¿Y cómo empieza su ministerio? Piensen Jesús en la Biblia es llamado profeta Jesús en la Biblia es llamado el buen pastor El maestro Todos le decían maestro Hebreos dice que él es apóstol Él es evangelista Pero cuando el padre va a inaugurar su ministerio Rasga los cielos Y le da el mayor título que una persona puede tener Este es mi hijo amado Y en él siento placer En otras palabras Hoy le contaba A mis hermosos hermanos que me están hospedando Le decía el día que yo fui libre Yo desde hace 10 años estoy en el ministerio Por la gracia de Dios he ido a muchos lugares Y he escuchado a mucha gente decir cosas de mí Pero el día que yo fui saciado Fue el día que escuché al padre decirme Sabes que te amo Y me caes bien Y yo escuché esta voz Traté de buscarle base teológica Pero era mucho más que eso Escuchar la voz del padre diciendo Mariano me caes bien Siento placer Claro no entendí esto Porque uno se siente tan limitado tantas veces Y uno cree como decía hoy nuestra hermana Tan valiente, tan llena del espíritu Una verdadera hija Pero a veces creemos que decepcionamos a Dios Y cuantas veces yo creí que decepcioné a Dios Acabo de ser papá hace 6 meses De mi primer hija Y la tuve que tener en mis brazos Para entender lo que Dios me había dicho Me caes bien Y la agarré en mis brazos y le dije Hija, quizás no entendés hoy Quizás seas una gran mujer de Dios Quizás no Yo espero que sí, profetizo que sí Pero no importa lo que seas Papá, siente placer cuando te ve Hay algo que no tiene que ver con lo que vas a hacer Tiene que ver con quién sos Sos mi hija Me gusta mirarla a la noche cuando duermo Y ella se queda mirándome hasta que se duerma Es tan dulce Y me gusta mirarla Y yo le digo, hija Papá siempre va a estar con vos Cuando te caigas y te lastimes una rodilla Papá va a estar con vos Cuando te sientas sola Papá va a estar con vos Porque sos mi hija El espíritu de orfandad Quiere que busquemos placer en otras cosas que no son la voz del Padre Cuando Jesús salió del Jordán De escuchar esta voz Satanás se le presenta Y tres veces le dice Si eres hijo ¿Cuál es el problema de Satanás? Satanás se manifiesta en una vida cuando está entendiendo que es hijo Y Satanás le pone signos de interrogante a lo que Dios te dice ¿Así que eres hijo? ¿Así que vos vas a determinar el futuro de esta nación? Si eres hijo Hace esto Satanás quiere que tu identidad de hijo Este determinada por lo que haces Si sos hijo Convertí esto en pan Si sos hijo Tírate de este lugar Si sos hijo Mostrame tu superpoder No somos hijos Por nuestro superpoder Somos hijos Porque el Dios viviente Te llama a su hijo Y esto no puede variar Nada te va a poder separar de tu amor De su amor Nada, 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 nada Y cuando Erradicamos ese espíritu de orfandad Dios puede empezar a usarnos Dios puede desatar sobre nosotros Hay un pasaje que me gustaría que busques en tu Biblia Está en Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Dice Miren Lo que veo hacer a mi padre Eso hago Eso hago Yo los amo Y no me cuesta Muchos los conozco Esta es una de las personas que más amo En esta tierra Brian Y Amber Y su familia Lo que veo hacer al padre Eso hago Veo un amor del padre Tan grande sobre ustedes Veo un amor tan grande del padre sobre ustedes Sobre Richard Entonces es como si lo conociera de toda la vida Y hasta él puede pensar Qué confianzudo este Ni me conoce Lo que veo hacer al padre eso hago Y siento eso tan fuerte del padre sobre ustedes Que me da ganas de Ay, de abrazarlos Y porque Ese es el amor Ahora No les quiero caer bien Sinceramente A muchos quizás no los vuelvo a ver en mi vida No estoy preocupado A ver Decir las palabras correctas Para caerlos bien Porque yo me voy a acostar esta noche en mi cama Y voy a volver a escuchar a mi papá Diciéndome Mariano Me caes bien Y estoy libre Y hago lo que Dios me llamó a hacer Veo lo que él hace Trato de decir lo que él dice Me acuesto a la noche en mi cama Y escucho a papá diciéndome Cómo te amo hijo Sos distinto a otros Tienes virtudes Tienes errores Como todos los que somos papás Vemos en nuestros hijos Pero cómo te amo No tenemos dos hijos iguales Los que son papás de varios hijos Pero cada uno es especial Cada uno es amado No tenemos que ser como otros ¿No? La religión Se fundamenta En querer ser como otros Y estamos toda nuestra vida Tratando de ser como otros Piensa en Jacob Un gran ejemplo de orfandad Se viste de otro Para recibir el amor Y la aprobación de su padre Se viste de alguien Que no es de su hermano Se disfraza Se disfraza Y pareciera que Y pareciera que obtiene La bendición del sistema Porque su padre lo bendice Pero toda su vida Es un fugitivo Jacob es el típico Cristiano De nuestro siglo Una persona que se disfraza De algo que no es Pareciera que tiene la bendición De los pastores Del padre Pero en su corazón Es esclavo Y es preso Y toda su vida Va a estar huyendo Hasta que gloria a Dios Al final de su vida Se encuentra con Dios Y dice Vi a Dios cara a cara Y soy libre Y ese Jacob Una persona que Dios Piensa de él Como el padre de una nación Pero él se ve como un engañador Porque alguien le dijo Sos un engañador Y toda su vida Está huyendo Consigue la esposa Que quería Después de 14 años De lucha Pero no está satisfecho Consigue la plata Que quería Después de engañar A su tío Labán O a su no se quien Labán ahí Y no está satisfecho Porque es huérfano De corazón Y saben que Un huérfano de alma Puede tener la esposa Que siempre soñó Puede tener El ministerio Que siempre soñó Puede tener El dinero Que siempre soñó tener Pero no es verdaderamente libre Hasta que no escucha La voz del padre Diciéndote por sobre todo Ay Jacob ¿Querés escuchar Lo que yo pienso de vos? Toda tu vida Estuviste tratando De construir Un castillo de naipes Tan débil Pero escucha Lo que pienso de vos Sos el padre De mi nación Señor te dice En esta mañana Mis pensamientos Son más altos Que tus pensamientos Y los pensamientos Que tengo acerca de ti No importa como otros Te han llamado Los pensamientos Que tengo acerca de ti Son pensamientos De bien Pensamientos De paz ¿Será que puedes escuchar Lo que yo pienso de ti? Le pregunté a Dios ¿Por qué Jacob era así? ¿Por qué una persona Que es vista por Dios Como el padre de una nación Vive toda su vida Como un fugitivo Engañador preso? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia Entre lo que vos pensás De nosotros Y lo que todos piensan De nosotros? Y Dios me llevó Al principio De la historia de Jacob ¿Saben cómo empieza Esa historia? Dice que su padre Amaba a Esaú Pero a él no lo amaba Él no tenía el amor De su padre El siguiente capítulo Dice que su padre Estaba ciego Jacob no se sentía Ni amado Ni visto Y una persona Que no se siente amada Y vista por el padre Toda su vida Va a estar buscando En otras cosas Un valor Que solo te lo puede dar El padre Eso es orfandad Estoy en este lugar Para decirte que el padre Te ve Que el padre Tiene los ojos fijos En tu vida Y no solamente acá ¿Saben lo que le dijo Jesús a Natanael? Miren Natanael Era otro huérfano Vinieron los amigos Y le dijeron Encontramos a Jesús El Mesías Y Natanael dijo No te creo ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No creía Es como si te diría En este lugar Iglesia Despertate Algo glorioso Viene para Chile Y sos elegido Y sos elegido Como un discípulo Y vos me decís No te creo A mi Así era Natanael Huérfano De alma Y cuando se acerca A Jesús Lo mira y le dice He aquí Un verdadero israelita En quien no hay engaño Natanael lo mira Y le dice ¿Cómo puedes decirme esto? Y miren lo que le dice Jesús Porque cuando estabas Debajo De la higuera Te vi Y de repente Natanael se siente visto Siente que alguien Lo está viendo Se siente visto Y dice Ah Entonces eres el Mesías Eres el Hijo de Dios Y Jesús le dice Porque te dije Te vi Crees Cosas mayores Que estas verás Hoy es una mañana Donde vas a sentir Que los ojos De amor de Dios Están fijos en tu vida Yo vine De muchos kilómetros Dejé mi familia Mi hija Estoy prácticamente Con una gripe Hace semanas Pero solo vine A este lugar Para decirte Que los ojos De amor de Dios Están fijos Sobre tu vida Y que sos amado Y que como te ha llamado Las personas No es como Él te llama Yo no sé Que pensás vos de mí Yo sé lo que Papá piensa de mí Para muchos Puedo ser un pastor Un ministro Pero eso no me sacia ¿Qué piensa Papá de mí? ¿Saben qué interesante? Natanael Jesús Es el único Que llama Natanael Natanael Todos los demás Lo llaman Bartolomé En todas las demás Ocasiones de la Biblia Que este hombre Aparece Aparece como Bartolomé ¿Saben qué significa Bartolomé? Hijo De Ptolomeo O sea Para todos Este hombre Es el hijo De alguien ¿Y saben cómo Lo llama Jesús? Natanael ¿Saben qué significa Natanael? Regalo De Dios Para muchos Podrás ser El hijo De alguien Pero para mí Eres un regalo Para la tierra Eres un regalo Para Chile Eres un regalo Para esta nación ¿Cuántos lo creen En esta hora? Fíjate Romanos 8 ¿Saben lo que está pasando En este momento? La orfandad Se está yendo De tu corazón Hoy está empezando Un gran ministerio Para tu vida ¿Saben cuándo empezó El ministerio De Jesús? El día que la orfandad Se fue de su corazón Y escuchó La voz del Padre Y eso está pasando En esta mañana En este lugar Revolución De los hijos De Dios Romanos 8 15 Dice Pues no habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que habéis Recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre No recibiste Espíritu De esclavitud Recibiste Espíritu De adopción Y miren lo que dice 16 El espíritu Mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos De Dios El espíritu En un momento Yo no voy a No voy a hablar más Vos te vas a ir De este lugar Pero yo declaro Que el espíritu Te va a predicar Todo este día El que tenga oídos Para ir Que oiga Algunos esta noche No van a poder dormir Perdóname Que te esté arruinando La noche Pero el espíritu Va a dar testimonio A tu espíritu Porque yo sé Para que Dios Me trajo a este lugar Y sé lo que se está Soltando ahora Y esto no tiene Que ver conmigo Tiene que ver Con un espíritu De adopción Que te va a decir Sos hijo Pero Señor No me siento amado No me siento valorado Siento que lo que estoy haciendo Nadie lo ve Yo lo veo Yo te veo Yo veo tu esfuerzo Yo veo tu lucha Yo soy tu haba Yo soy tu papá Se olvidará una madre De un hijo Que dio a luz Así todos Se olvidare Yo no me olvidaré De ti Dice el Señor Yo soy padre De huérfanos Esposo de viuda Soy padre De huérfanos Un amigo mío En Estados Unidos Entró a un orfanato Donde había un montón De bebés Huérfanos Abandonados Desde su nacimiento Entró a ese lugar Y en una de las habitaciones Vio unas 60 cunas Un bebé Al lado del otro Todos huérfanos Cuando vio Esas cunas Le llamó la atención Mucho algo Que los bebés No lloraban No lloraban Estaban todos en silencio Estaban como muertos Mi amigo le preguntó Al Al director De ese orfanato Y le dijo ¿Por qué estos bebés No lloran? Si todos los bebés Lloran Este hombre Lo miró Y le dijo Ellos Hace tiempo Dejaron de llorar Porque solo lloran Los que saben Que son escuchados Y la orfandad Técnicamente Se da Cuando un Bebé O un niño Siente Que ya no es Escuchado Solo claman Los que son Escuchados Solo claman Los que son hijos Él me estaba contando Esta historia Y Dios me dijo Mariano Esa es la razón Por la cual La iglesia no ora Esa es la razón Por la cual Nos cuesta tanto orar Esa es la razón Por la cual Nos cuesta tanto Tener una voz Profética Porque los que son Huérfanos No hablan No claman No lloran Pero Pablo dice Dios no te dio Espíritu de adopción De esclavitud Te dio espíritu de adopción Tu voz Es oída Tu voz Es oída Tu voz Produce algo Sos como Elías Que llueva en esta nación Y llueva en esta nación Sos hijo Tenés autoridad Sos iglesia Todo está bajo tus pies No sos huérfano El Padre te escucha A veces solo le pedimos Perdón a Dios Llego a iglesias Y escucho la adoración Y todas las canciones Son de perdón Todas Y está bien arrepentirse Pero que fracaso Para mi como padre Si mi hija Todos los días Se levanta Y dice Perdón papá Perdón papá Perdón papá Perdón papá No hija Ya no me digas perdón Vení a lanzar conmigo Vení a alegrarte conmigo Vení a disfrutar conmigo Papá nos ama Le caemos bien Él siente placer Solo los hijos pueden clamar Abba Abba Quiero terminar con esto Antes de orar Por tu vida Para que el Espíritu Quite toda orfandad Y desate tu espíritu De hijo Jesús Es el mayor modelo De hijo Jesús es el máximo Adorador ¿Cuántos son adoradores En este lugar? Todos Jesús es el máximo Modelo de adorador Y cantó solo una canción Según la Biblia Jesús es el máximo Modelo de evangelista Gloria a Dios Por los modelos Que le está levantando Pero hay uno Que es el modelo De modelo Jesús Jesús es el máximo Modelo de profeta Jesús es el máximo Modelo de apóstol Y todo eso Es porque Él es el máximo Modelo de hijo ¿Querés ser usado Por Dios? Miren Tenemos un ministerio En Argentina Donde todas las personas Que vienen de Latinoamérica Y de otros lugares Y de otros lugares Solo Los procesamos Para que entiendan Que son hijos Y vemos que una vez Que alguien entiende Que es hijo Se desata como profeta Se desata como evangelista No lo puedes parar Porque nada puede parar Hijos Sin embargo Él los mira a sus discípulos Y les dice No Los dejaré Huérfanos Huérfanos Hace unos años Dios me dijo Mariano La tierra no necesita Héroes La tierra necesita Padres Porque la iglesia Está llena de héroes Dios usa aquel Y es nuestro héroe Pero saben Quienes construyen El reino Los padres Como Jesús Y solo pueden ser Padres Ese es el modelo De Jesús Solo pueden ser Padres Los que son Hijos Primero Y yo quiero Profetizar Que Dios va a levantar Una generación De padres Para esta nación En este lugar De padres De huérfanos Ellos no necesitan Héroes Vos decís Bueno Yo no soy Un gran predicador Yo no soy Un gran director De adoración La tierra No necesita Héroes La tierra Necesita Padres Y les quiero Dar un ejemplo En esto Porque siento Esa confianza Con ustedes Agustín Es un tremendo Ministro de Dios Que le está usando En muchas naciones En este tiempo Llegó al ministerio Hace cuatro años Yo no lo conocía Lo vi entrar Pero yo solo hago Lo que veo Al padre hacer Y vi Un amor Del padre Sobre su vida Él no ministraba Me acerqué a él Dios Me dio una palabra Profética Lo abracé Y la palabra Fue dos veces Te llamaron Huérfano Pero hoy Dios te llama Hijo Y acá tenés Un padre Esa fue Toda la palabra Vi que él lloró 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 Yo creí Que tenía que ver Con algo espiritual Con una falta De paternidad espiritual Como si Se hubiese ido De dos iglesias Una cosa así Era mi pensamiento Natural Él me cuenta Que cuando tenía Seis años Después de esto Me dice ¿Sabes qué pasa? Cuando tenía seis años Yo perdí a mi papá Biológico Y hace unos No me acuerdo Tres o cinco meses Me dice Acabo de perder A mi padrastro Que era como mi papá Murió de un cáncer Fulminante Y hay una generación Que no necesita Héroes Necesita padres Que les digan No sos huérfano Sos amado Tenés valor Y esa generación Está siendo activada Y está siendo lanzada De una manera Sin precedentes ¿A cuántos Agustines Tenés que abrazar? ¿Cuántos Agustines Vas a ver En los próximos años Invadir las naciones Como él lo hace Invadir Medio Oriente Y hacer oír su voz En tantas naciones? Y vos puedas decir Yo fui ese padre Que él necesitaba Solo los hijos Pueden clamar Abba ¿Cuántos pueden decir Abba en esta hora? Quiero que te pongas De pie ahí En tu lugar No cuento esto En ningún lugar Donde voy Pero siento que hay Una impartición Tan fuerte Sobre tu vida Quiero que no te desconcentres Cerra tus ojos Y que puedas Levantar tus manos Al cielo Como un niño Levanta los brazos Para su papá Yo no sé Cuántas veces Te llamaron huérfano La vida Te llamó huérfano Yo no sé Cuántas veces Te rechazaron Quizás sos huérfano De padres naturales Quizás sos un huérfano Espiritual Que quisiste hacer cosas Y hubo personas Que te dijeron Que te dijeron Que no servías Quizás creías Que en los milagros Que hagas O en las predicaciones Que declares O en las naciones Donde vayas Que ahí estaba tu valor En tu éxito ministerial Pero hoy vengo a decirte Pero hoy vengo a decirte Que tu valor está En lo que papá Piensa de vos Que tu valor está En el nombre Que papá Por el cual papá Te llama Eres hijo Toda orfanda se va Con tus brazos de amor Ah papá Ven a este lugar Me das calor De padre Ahora Me proteges Me cuidas Con tus brazos de amor Me das calor De padre Protegémonos Papa De esta generación En tus brazos de amor Nos quedamos Padre de amor Padre de libertad Abrazanos 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 Con brazos de amor Gracias por ver el video